Chiapas ha experimentado temperaturas bajas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, este 18 de diciembre San Cristóbal de las Casas llegó a menos 2.4 grados centígrados y este 19 bajó a menos 2 grados. Los municipios más afectados en estas fechas que se mantuvo la masa de aire polar sobre la región fueron el municipio de San Cristóbal con temperaturas de menos 2.4 grados registradas el día de ayer y el día de hoy que San Cristóbal debió registrar temperaturas de menos 2 grados. Otro de los municipios donde el frío se sintió con más potencia fue en Comitán de Domínguez, donde se alcanzó 6 grados. Estas temperaturas se presentaron en el estado debido a una masa de aire frío que empujaba al frente frío número 17, pero que está por disiparse y traerá como consecuencia ambiente cálido-caluroso en la mayor parte del estado y fresco-atemplado en la zona de montañas. La masa de aire polar que se encuentra ahora sobre la región es la que acompañó, la que empujó al frente frío número 17 y es la que se encuentra ahora. Sin embargo, esta durante los próximos días ya va perdiendo sus características y se pronostica que en los próximos días las temperaturas ya aumenten de manera gradual. Pero a pesar de que habrá una recuperación en la temperatura, todavía no guarden los suéteres, toda vez que faltan 38 frentes fríos. Hasta ahora vamos 18 frentes contabilizados de 56 que se pronosticaron para esta temporada de frentes. Para los próximos días, que se celebrarán la Nochebuena y la Navidad, no hay pronósticos de la entrada de frentes fríos. No, para los próximos días, por lo menos durante los próximos 5 días, no se tiene el ingreso de ningún frente, por lo menos para la región. Y las temperaturas, como mencioné anteriormente, irán ascendiendo de manera gradual, por lo que se puede esperar mañanas de frescas a templadas en la mayor parte de la región y en zonas altas, mañanas frías a frescas. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.